Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Hace varios meses, entre las muchas quejas que recibíamos en la Alcaldía Local de Chapinero, habían tres tipos de quejas que comenzaron a preocuparnos por la cantidad y por la frecuencia con las que las recibíamos. El tema de ruido, que se convirtió en un problema de convivencia no solamente entre residentes y comerciantes, sino entre los mismos comerciantes. El tema de basuras, que además se involucraba con la percepción de inseguridad y el problema de los mal parqueados o el parqueo en el espacio público. Las autoridades hemos trabajado mucho en el tema de la sanción. Sin embargo, en varias ocasiones lo hemos dicho, no hay capacidad operativa para tener a una autoridad al lado de cada ciudadano o ciudadana para obligarlos a cumplir la norma. Como decían antes, no es posible tener un policía al lado de cada uno y de cada una. Y por eso es tan importante que en estos pactos que estemos trabajando, y en especial este que hoy nos reúne, el compromiso sea de cada uno y de cada uno de los ciudadanos que hoy estamos aquí reunidos. Los comerciantes se comprometen sobre todo al mejor manejo del ruido. Se van a quitar todos los parlantes de las terrazas de la zona T, de la zona rosa. Se compromete a un mejor manejo de basura. Se va a empezar a reciclar más, a separar vidrio, a donarlos a fundaciones que manejan el material reciclado. Y también se comprometen a mejorar el parqueo en la zona. Bueno, mejor dicho, a no parquear mal, a buscar parqueaderos. Básicamente esos tres puntos son los básicos de este acuerdo. La Secretaría de Gobierno, a través de su dirección técnica de pactos, es la encargada de hacer, a través del comité de seguimiento del pacto que hoy hemos firmado, la garantía de su cumplimiento. La garantía de su cumplimiento pasa por varias etapas. Obviamente la amigable composición es la primera etapa. Pero vamos a surtir todos los pasos porque el caso de un incumplimiento reiterado e inveterado nos tendrá que llevar a que volvamos a la acción policía permanente. Entonces, como ustedes muy bien saben, desde el decreto 13 estamos haciendo los operativos de manera regular, de manera permanente. Pero ya lo ha dicho la señora alcaldesa, no le podemos poner un policía a cada muerta, no le podemos poner un policía a cada ciudadano. Tenemos cada uno de nosotros comprometernos con una ética del respeto. El respeto a nosotros mismos como un fundamento de respeto a los demás. Entonces, esa es la idea. La Secretaría de Gobierno va a estar en seguimiento, en pedagogía, en acompañamiento. Y desde luego, tendremos que llegar, si es del caso, a regresar a la última razo. Cierre de establecimientos, sanciones, multas. Pero yo tengo confianza de que no vamos a llegar allá. Creo que este es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo que ha llenado de optimismo a residentes, a comerciantes, a todos los que visitamos esta bellísima zona de la capital de la República que la vamos a convertir en el ejemplo de ciudadanía plena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tienes que salen al borde de esto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!